La primera carrera premio lúdico 2013 Sala el señor el camino por dentro, el 4, Blue Door Tomar dos cuerpos de ventaja, lo persigue por fuera el número 6, Costero Fever A tres cuartos de cuerpo por la interior, corre el 3, Dubai Moon A tres cuerpos lo viene haciendo el 7, Combativo Quinto por fuera lo hace el 8, Tiempo de Cabildo Al pescueso por dentro, cerrando la marcha el 2 Candy Inc, 26, 32, los primeros 400 metros Enseña el camino siempre el 4, Blue Door Corre con varios cuerpos de ventaja, a la segunda ubicación lo hace el 6, Costero Fever Tercero varios cuerpos, corre el número 3, Dubai Moon A cuatro cuerpos de este corre el 7, Combativo A un cuerpo por fuera lo viene haciendo el número 8 Tiempo de Cabildo, al pescueso por dentro el 2 Candy Inc, 49, 67, los 800 Siempre el 4, Blue Door Corre con cinco cuerpos y medio de ventaja, lo persigue por dentro el 6, Costero Fever A diez cuerpos y cuarto corre el número 3, Dubai Moon A tres cuerpos y cuarto lo viene haciendo el número 8 Tiempo de Cabildo en los últimos 800 de carrera Enseña el camino el 4, Blue Door con cuatro cuerpos y medio lo sigue el número 6, Costero Fever A siete cuerpos y cuarto lo viene haciendo el 3, Dubai Moon A un cuerpo y medio por fuera lo viene haciendo y arrimando el 7, Combativo por el medio hace lo propio El 2 Candy Inc, a un cuerpo y cuarto abierto el 8 Tiempo de Cabildo, 1, 13, 98, los 1200 metros ingresan en la recta final 500 para el disco el 4, Blue Door Ocho cuerpos de ventaja, lo sigue el 2 Candy Inc, por dentro corre el 3, Dubai Moon Abierto lo viene haciendo, Combativo a dos cuerpos y cuarto corre el número 6, Costero Fever A dos cuerpos y medio por fuera el número 8 Tiempo de Cabildo en los últimos 250 para el disco Marmol puntero el 4, Blue Door, la cabeza de ventaja lo sigue Abierto Insistiendo por la posición del puntero el 2 Candy Inc, por dentro no se entrega el número 3, Dubai Moon Abierto corre atropezando el número 7, Combativo en los últimos 120 de carrera Cantín por el medio, Abierto sigue insistiendo Combativo en los últimos 20 metros para el disco Cabeza, cabeza el 2 y el 7, define la primera y cruzaron el disco Cperdito, la primera y cruzaron el disco Si te danas, cabeza eluo 3, de la craveza Música Novia, bridge niemand temerweise descanso Sucre en la bola, alas, aluminium la небogna Azucar, la cabeza estea después, útima Es willkommen Sucre en contra de los bigger殿os Sucre en contra Sucreets Gracias.